Estos son los capítulos que debes ver antes del final de Attack on Titan, algunos por su contenido simbólico, otros porque fueron escogidos especialmente como el autor como parte de sus preferidos y también para entender mejor la trama, los símbolos y recordar algunas cosas, por lo tanto te voy a dejar los capítulos más importantes, ofrece tu corazón y comenzamos. El episodio 4 y 5 de la primera temporada, es el primer final planeado por Isayama cuando comenzó la publicación de Shingeki no Kyojin en 2009, en el último capítulo del primer volumen del manga dejaba como incógnita cuál sería el destino de su protagonista Eren una vez se sacrificaba para salvar a Armin y era devorado por un titán. Isayama había comenzado junto con la vez a su shonen magazine y no tenía del todo claro el futuro de la obra, misma que despegaría con los años. Los episodios 9 y 10 La construcción del titán parcial de Eren similar a un titán colosal, Eren detiene la bala de cañón proveniente de la guarnición, dejándonos un trabajo artístico remarcable por parte de Wit, al presentar el presagio visual de los futuros eventos de la historia. Por entonces, Eren estaba descubriendo su poder titán. Una característica curiosa de esta escena son los ojos amenazantes del oficial Keats Bayman, con las cuencas totalmente negras. Armin interpreta la actitud del oficial Keats como alguien que ha dejado de pensar o ser racional por el miedo, y simplemente actúa para sobrevivir. Las cuencas negras las vemos en el pasado de Ymir junto con todo el pueblo de Eldia, siendo una clave artística muy importante para lo que se plasmó del titán fundador y su origen. Keats, dejándose llevar, da la orden, disparando las balas de cañón que desbloquean una memoria de Eren y su titán de ataque, siendo cuando Grisha le pide a Eren que aprenda cómo utilizar su habilidad y sobre todo, tenga que dominarla para salvar a Armin y Mikasa. Repitiendo un poco el mensaje que le había dicho Eren Kruger en el pasado o el futuro. Y presentándonos el primer momento en el que Armin se siente al tú por tú con Eren y Mikasa, siendo que ella ya era un soldado que valía más de 100 hombres y Eren, un portador de los 9 grandes titanes, y en ese entonces el héroe de Trost, o sería el héroe de Trost. Episodio 14. El juicio de Eren. La policía militar había solicitado al comandante supremo de las tres ramas del ejército, Darius Sackley, la custodia de Eren, una vez reveló su habilidad de transformarse en titán. Aprovechando su fama de salvador de la ciudad de Trost, le disecarían y estudiarían para descubrir los secretos de los titanes, y así Eren pasaría a ser un héroe y un mártir para la humanidad. La legión de reconocimiento a cargo de Erwin Smith había solicitado que Eren participe en la expedición 57 fuera de los muros con la finalidad de recuperar la muralla maría. Aunque Erwin también tenía planeado encontrar al resto de enemigos, es decir, al resto de humanos que tenían la habilidad como Eren, y habían atacado la muralla cinco años antes. El comandante utilizaría de carnada a Eren para probar así la existencia del enemigo y que la legión permanezca. En el juicio se debaten temas muy interesantes, como el hecho de cerrar las murallas y olvidar todo contacto con el mundo exterior. La religión exclamaba que las murallas superaban el entendimiento de los celdianos y que formaban parte de la construcción divina de Dios. A futuro, mucho de lo que se debate entre el pastor Nick, es decir, el pastor conocedor de los titanes debajo de las murallas, tiene mucho sentido. Además de los mensajes sociales bastante claros y contundentes. Por ejemplo, Levi le reclama a uno de los comerciantes que sus acciones de sellar la muralla solo los beneficiarían a ellos, los que actualmente tienen tierras que cosechar y animales que criar. Y que ellos son gordos junto con todos sus amigos y como se ha generado la mafia de los recursos. Pero, lo que no ven es que hay gente muriéndose de hambre, como lo fue Levi en su pasado. Por lo que recuperar el terreno de la muralla maría es más importante que simplemente sobrevivir. En una majestuosa ejecución por parte de Wit, con la icónica escena de Levi pateando a Eren como última fase de argumentación, para demostrar que éste puede mantener la raya, es que Darius Sackley, quien es descrito por Dot Pixis como un hombre que solo mide una cosa, el costo-beneficio para la humanidad. Sackley conoce de primera mano a la cúpula de la realeza que perdió al titán fundador a manos de Grisha. En la que Rod Reis mueve las sombras como el verdadero rey buscando su poder perdido que ahora tiene Eren. Sackley se decantó por Erwin al identificarse con él, con el instinto descarado de imponer sus ideas incluso por encima del beneficio de la humanidad. Sackley odiaba a la realeza y planeaba algún día darle su merecido. La legión gana el juicio y Sackley falla a favor de ellos, bajo la idea de que de ser necesario y si Eren pierde el control, Levi Ackerman le arrebataría la vida. Capítulos 19, 20 y 21. Un combo de capítulos importantes. Al parecer la primera temporada del anime estaba por ser una realidad y este fue el primer arco planeado para ejecutarse en animación. Y Sayama muestra una madurez temprana en su estilo dinámico y terrorífico, pero sin definirlo aún del todo. Sin embargo, las ideas evolucionarían muy bien. El punto fuerte es la tensión máxima que se consigue acá. Comencemos con el capítulo 19. Nos presenta la convivencia de Eren con el Escuadrón de Operaciones Especiales, abreviado como el Escuadrón de Levi. En el que Eren ha olvidado los requisitos para utilizar su poder titánico entorpeciendo las pruebas. Y por más mordidas que hace en sus manos, no consigue transformarse. Cuando el cerebro de Eren recibe una orden clara, como lo sería recoger la cuchara, se transforma en un titán parcial similar a lo de los episodios 9 y 10, siendo solo el brazo que se manifiesta con los músculos expuestos, como en la orden de detener la bala de cañón. Ahora Eren es amenazado de muerte por todos sus compañeros, quienes están claramente alarmados de que se transforme sin permiso. Todos desconfían de las intenciones de Eren, mostrando no tener ningún ápice de duda en matarle ahí mismos, teniendo que ser tranquilizados por el mismísimo Levi. Más adelante el capitán le pide a Eren que comprenda que ellos son soldados que no hubiesen disfrutado de matarle, al contrario, sufrirían por hacerlo, pero lo harían sin dudar porque de ser la mejor opción uno tiene que optar por ella. Sin importar qué tan horrible sea, este dilema se presentará más adelante con la titán hembra, en la que Eren ignora sus deseos y presagio de transformarse en pro de creer en sus compañeros. Hanji descubre la cuchara por la que Eren se transformó, aclarando la situación y así mostrando el fuerte vínculo del escuadrón de Levi cuando todos se muerden en señal de empatía hacia Eren, siendo ese momento de amistad lo que les llevaría a equivocarse, ya que todos terminarían siendo masacrados por la titán hembra. En el capítulo 20 llegamos a un momento cargado de símbolos con respecto al origen de los titanes, ya que el plan de Erwin era capturar a la titán hembra. La trampa desarrollada por Hanji utiliza cables anclados a los árboles gigantes para atraparla, siendo una clara referencia visual al árbol en el que Emir cayó 2000 años antes. De hecho, el primer titán fundador tenía características similares a la de la titán hembra, siendo que el último titán fundador con sangre real, el de Frida, también tenía características como el de Annie. Otra referencia importante a la fundadora Emir es el rostro del titán femenino de Annie cuando es atrapada, siendo el mismo de la expresión de la fundadora cuando Eren le pide que haga su voluntad y termine con todo. Annie manifiesta una habilidad para atraer a los titanes a través de un grito, siendo muy similar a la habilidad del titán bestia de Zeke. Esto se explica por qué la titán hembra puede manifestar habilidades de otros titanes si ingiere el fluido de médula de dicho titán, explicando así también su endurecimiento de manos y pies, proveniendo esta habilidad del titán blendado. El cómo los titanes puros ocultos en el bosque de árboles gigantes se van atraídos cual imán al grito de la titán hembra para devorársela y hacer desaparecer su carne comiéndose hasta el último trozo, nos recuerda a lo ocurrido con el cuerpo de la Emir original y sus hijas, siendo que se quedaba únicamente expuesta a su columna mientras era devorada, lo que me parece un paralelismo muy interesante. Por su parte, el episodio 21 hemos hablado de él. Nos enseña el enfrentamiento del escuadrón de Levi contra la titán hembra y su trágico final, el capítulo más emocionante que existe de la franquicia. No hay cómo describir esa montaña rusa de sentimientos. Para mí, la mejor batalla por la gran cantidad de simbolismos como el del final, con la batalla de Eren siendo arrancada junto al tronco del árbol gigante al recibir la patada de Annie. Se ve que todo estaba mínimamente pensado por el autor y si no fue así, conectó muy bien los puntos. Episodio 25 El final de la primera temporada. Tanto por la animación en una muestra de fluidez y detalle nunca vistos después en la obra, vemos la culminación de la presentación del equipo de Wit al mundo. Su mejor despliegue técnico visto nunca. Una batalla en el distrito más caro y complicado, el de Estoges, al centro del muro. La esencia de Shingeki en cuestiones sociales y militares llega a un punto máximo al tener la pelea de los titanes en un sitio donde nunca habían sido vistos antes, en una ciudad ajena a su propia realidad. Simplemente extraordinario. Episodio 27 El capítulo de Sasha en el que originalmente y se llama había planeado que el personaje tuviese su fin, siendo devorada o algo similar por el titán papá de Connie. Por interversión de sus ayudantes en el manga y tomándolos en cuentas, Sasha salió avante y sobrevivió de aquella situación, dejándonos un capítulo que tomaría importancia con la niña que es rescatada, la pequeña Kaya, que tendrá conexión intensa con Gabby Brown, responsable de disparar aquella bala que terminó con la vida de Sasha, apagando su hambre para siempre, pero dejando un legado vivo en Kaya que se traspasaría a Gabby para redimirse en el futuro, tomando el ejemplo de la misma Sasha, volviendo al salvar a Kaya del titán Nile Dog, de la policía militar. Episodio 35 Seleccionado por el editor de Isayama e implicado de lleno en la historia de Shingeki no Kyojen y el desarrollo de cada detalle. Nos ubicamos en el bosque de árboles gigantes después del brutal enfrentamiento entre Rainer y Eren y el de Bertolt con los soldados en la cima del muro, cuando revelaron sus identidades. En el bosque de árboles gigantes se debatan temas interesantes como Rainer sufriendo un ataque de doble personalidad de guerrero y soldado, al adoptar la personalidad de Marcel Galliard, el anterior portador del mandíbula, que fue devorado por Ymir, quien volvió a su forma humana luego de 60 años cuando interceptó a los guerreros una vez llegaron de Marley. Rainer imitaría dicha personalidad de Marcel Galliard ante Eren y el resto y poco a poco volvería a ser aquel niño que adoraba a Marley y deseaba la destrucción de los demonios de Eldia. En el bosque de árboles gigantes, tanto Rainer como Bertolt se encuentran recuperando energías para regresar a Marley, dado que la aparición de Zeke y su titán bestial ha sido un aviso muy importante para recordarles que han pasado 5 años de su misión. Ahí, Eren descubre quienes son realmente aquellos que miró como ejemplos a seguir cuando ingresó al ejército, siendo que desde el principio les dijo su promesa de exterminar a todos los titanes. Aquellos responsables de la destrucción de su hogar y la muerte de su madre. Sin saber que fingían ser amigos y colegas, ahora Eren decide hacer otra promesa que les hará pagar por todo, dándoles una muerte horrible, siendo un presagio de las intenciones también de la fundadora al activar el retumbar de la Tierra. Episodio 37 y final de la segunda temporada, Eren activa la coordenada por primera vez. Dana Fritz fue de las últimas descendientes del rinaje real de Ymir en el continente de Marley. Fue la madre de Zeke Jaeger, hijo que tuvo con su esposo Grisha. Cuando el pequeño Zeke se enlistó al ejército de Marley, descubrió que la seguridad pública estaba cerca de encontrar las labores de sus padres como reavivadores de Eldia. Por consejo del portador del titán bestial, Tome Xavier les denunció, ganándose así el derecho a uno de los nueve grandes titanes. Grisha y Dana, así como el grupo de reavivadores de Eldia, fueron enviados a la isla de Paradis a ser transformados en titanes. El titán puro de Dana aparece durante el rescate de Eren, recordándole el día que rompieron el muro y su madre fue devorada, y también hizo el juramento de acabar con los titanes. La misma situación se repite, solo que ahora se cobra la vida de Hanes y muchos soldados. Hanes, el hombre que se detuvo ante el miedo. El hombre que no fue fuerte cuando lo necesitaba y siempre vivió pensando en aquella deuda con el Dr. Jaeger. Las escenas claves del capítulo son dos. La declaración de Mikasa hacia Eren, agradeciéndole por la bufanda y por enseñarla a vivir, siendo que ella encontró en su despertar a Ackerman el instinto de lucha hacia el final por la vida. En el capítulo 7 de la primera temporada, cuando ella piensa que Eren ha muerto y se rinde, se deja devorar por un titán, pero al final termina defendiendo su propia vida como un reflejo, viéndose a sí misma como alguien valiosa e incluso lejos de Eren, como una vida para ella misma. El beso que no fue, corona este momentazo, con Mikasa intentando alcanzar los labios de Eren en medio del intenso trabajo del soundtrack. Finalmente, Eren golpea la palma de la mano de Dana intentando defender a Mikasa, demostrando que el querer ponerle la bufanda es una señal de protegerle y lo seguirá haciendo, siendo algo muy similar a la promesa que Carla, su madre, le hace hacer, que se comporte como un hombre y que él ahora salve a Mikasa. Al entrar en contacto con un titán de sangre real, Eren activa la habilidad de controlar titanes, y así la coordenaba, provocando que Dana sea devorada por todos aquellos titanes que fueron atraídos. Dana es destrozada de manera muy similar a lo ocurrido con Annie en el bosque, solo que ella murió. Décimo episodio de la tercera temporada, Amigos, el 47. Llegamos a uno de los capítulos favoritos del autor de la obra, que revelan más de lo que se aprecia a simple vista. El capítulo de Amigos nos enseña la relación de Kenny Ackerman con Uri Reis, el entonces portador del titán fundador, y quien vivía bajo el voto de renuncia a la batalla. Por lo que cuando conoce a Kenny cuando éste le ataca, está manifestando la conciencia de Carl Fritz, el creador de los muros, identificando a Kenny como un Ackerman y no pudiendo borrar la memoria, por lo que le perdona la vida y también se disculpa con él, ya que los Ackerman fueron exterminados para silenciarlos. El desarrollo de las vidas en paralelo de Kenny volviéndose un mercenario importante para el futuro de la humanidad y el destino de Uri de cumplir la maldición de Ymir. El desarrollo y la amistad de Kenny y Uri terminan creando un paralelo interesante con los protagonistas Armin y Eren y sobre todo en el final de estos mismos, cuando se vuelven antagonistas. Así como Uri y Kenny, quienes empezaron siendo enemigos y terminaron siendo amigos, Eren y Armin empezaron siendo amigos y terminaron siendo enemigos. Un ideal que se mantiene de forma muy firme para entender el final que el autor preparó. Por lo tanto, este capítulo seleccionado por él como uno de sus favoritos es importante para que entiendas. Onceavo capítulo de la tercera temporada. El 48, otro capítulo seleccionado por el autor como uno de sus preferidos e importantes. Un momento importante es cuando Grisha reaparece luego de devorar al fundador en búsqueda de su hijo Eren, encontrándose primero con Shadis, quien cuestiona el futuro de Eren con lo que va a hacer su padre con él. Argumentando que Grisha va a maldecir a otra persona como le maldijo a él. Este le responde que no se meta, que Eren es su hijo y es distinto, que no es como él. Y es que Grisha ya había visto al Eren del futuro cuando robó el poder del titán fundador. Incluso había visto a Sieg Jäger y se abrazó con él disculpándose. Llegamos al episodio 58, titulado Shingeki no Kyojin, titán de ataque. Diría que es favorito personal. Lo incluyo por cómo el anime logró plasmar uno de los giros de trama que me hicieron obsesionarme con hacer videos, teorías y todo. Las memorias del futuro, o más bien, el poder del titán de ataque, cuya pronunciación en japonés es Shingeki no Kyojin, que da nombre a toda la obra. El poder especial de este titán es el de ver las memorias de sus herederos y así conocer el futuro. De esta forma, Eren Kruget le advirtió a Grisha que debía salvar a Armin y Mikasa antes de darle su poder y que éste ingrese a las murallas. También revelando que en el mundo no existen buenos y malos, simplemente depende de quién te cuenta la historia. El quinto episodio de la temporada final. Uno de los capítulos que a pesar de las prisas de producción de mapa, para mí es una pequeña joya. La presentación de Willy Tibur de la gran guerra de los titanes y la historia que llevó a la creación de los muros y la amenaza del retumbar. La original manera de contarnos el acontecimiento más importante, con evidentes mentiras de la familia portadora del martillo de guerra, le da un aire especial a este capítulo. Siendo que Eren, al transformarse en titán, cae y pica el anzuelo de Willy Tibur, provocando la declaración del mundo a enfrentarse con la isla de Paradis, explotando el conflicto. En el manga, estos fueron los capítulos 99 y 100, por lo que para mí siempre han sido especiales. Por toda la información que está contenida, yo creo que no es coincidencia. Los capítulos 4 y 5 de la temporada final parte 2. Llegamos al momento del giro total de la trama en la obra. Los episodios que nos revelan el origen del poder de los titanes con el misterio de Ymir, y el inicio de la maldición que define la obra, y el traspaso del poder cada 13 años entre usuarios. Esta limitante impulsó a Eren y Zeke a trabajar en secreto de forma desesperada, aprovechando el último año de vida del titán bestial con sangre real, y utilizar el poder dolmido del fundador. Comencemos con la vida de Ymir 2000 años atrás. Era un mundo dominado por el conflicto entre dos pueblos, Marley y Eldia, en el que el imperio de Eldia acechaba el resto de pueblos para conquistarlos. Con el rey Fritz a la cabeza. Ancestros de Zeke, Deina, Frida, Uri y Carl. Tomó como esclavos a los habitantes de la pequeña villa de Ymir. Primero, para marcarles, les arrancó la lengua y fueron puestos a trabajar para ellos. Ymir mostró interés en el amor y en especial la figura del rey Fritz. Despertando un sentimiento por él. Lo que le llevó a liberar unos cerdos, llamando así la atención de él y siendo enviada a la libertad. Que no era más que un inmenso bosque, en el que los bárbaros eldianos le perseguían con caballos y lanzándole flechas. Herida, encontró un gran árbol donde se escondía lo que sería descrito por el titán de ataque Eren Kruger, como el origen de toda materia orgánica. Un árbol con la mayor biomasa de la tierra y un reto gravitacional hecho realidad por la madre naturaleza. El árbol gigante del general Sherman. Ymir cayó en las raíces de este árbol, se fusionó con un fragmento de Dios y el demonio al mismo tiempo. Ya lo relata el Génesis de la humanidad. El árbol que Dios prohibió a Adán y Eva, que contenía el fruto de la sabiduría del bien y del mal. En Shingeki, conocemos el origen del imperio de Eldia como uno malvado que alcanzó su cúspide durante 1700 años. Pero en su paso, arrasando al resto de pueblos. Entre ellos, el de su rival Marley, quien logró sobrevivir. Manteniéndose al margen hasta ellos convertirse en lo que podemos definir como el pueblo elegido. Luego de la gran guerra de los titanes y el cambio de papeles y el dominio de los poderes titánicos, ahora Marley era Eldia y Eldia era Marley. El rey Fritz creó la maldición de Ymir al reprimirla con su maternidad con las tres niñas, María, Rose y Sheena. En un acto desesperado por proteger a su amado esposo, Ymir se interpuso en un ataque directo de una lanza de un soldado marleano. Después de 13 años de huir y caer en ese árbol, Ymir se desvanecía entre el deseo opuesto al que él tenía al caer herida en el árbol, en el que deseó un cuerpo inmortal y enorme. Ahora ella quería desaparecer. Quería morir. El rey Fritz lo cumplió, cortándolo en pedazos para que sus hijas hereden su poder que no podía desperdiciarse. Creando un linaje único y especial conocido como el pueblo de Ymir. A lo largo de los 1700 años, el poder de Ymir se dividiría en nueve partes, nueve grandes titanes, un pueblo unido a un poder, el fundador, como pequeñas células y partículas de un mismo cuerpo repartidos por todo el mundo. Conectado con todo al anterior, tenemos la representación del poder del titán fundador y cómo influye en los hermanos Jägen. Este capítulo nos muestra el futuro observando y escribiendo el pasado con la misma tinta, siendo una sola cosa en el tiempo. Y Sayama se ve ampliamente inspirado por una de sus series favoritas, Juego de Tronos. La habilidad del Cuervo de Tres Ojos, de estar en el pasado, presente y futuro vista en el show de HBO, sin duda marcó a una generación con el giro del personaje de Hodor. Y cómo el poder del Cuervo siempre estuvo presente en su forma de ser, reescribiendo cómo se percibía el personaje y gran parte de la obra en un solo capítulo, utilizando el plot del Cuervo. Juego de Tronos, como Sayama ha dicho, fue de sus series favoritas, y Attack on Titan tiene una referencia con este punto. En conceptos también, como los árboles, como una fuente de conexión con el todo y el tiempo, como el origen de los titanes. Así como los caminantes blancos, similares a las descripciones de los gigantes de hielo, Jotunheim, de donde proviene la mitología de Ymir, mitología nórdica confirmada por el autor. Así como Bran observa el pasado junto al Cuervo, así Eren y Zeke enfrentan sus ideas, en donde el bestial buscaba demostrar que su padre había impulsado a Eren a destruir el mundo lavándole el cerebro. Siendo que esto jamás ocurrió. Siendo que esto jamás ocurrió. Eren siempre fue libre. Así lo crió su padre, como Zeke observa en las memorias de su procreador, como aprendió de sus errores con su segundo hijo y le dio amor y libertad. Por lo que para mí, en este capítulo, el autor nos muestra en su propia serie, lo que él mismo busca y disfruta en otras series. Shinzo Bo Sasageyo, y dime, ¿qué otros episodios podrían agregarse a esta lista y por qué? Explícame por qué. Hasta la próxima, y estamos cerca del final. Bienvenido a noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!